Hola, bienvenidos a Random Topic. Estamos en una nueva sección que estrenamos hoy que se llama Hablando de Anime. He traído al amigo Geek. Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ver, que en el último vídeo me echaste la bronca por alargar tanto el saludo. Ahora me he esperado, he mirado al suelo. He traído, he traído. Por si alguien no lo tiene claro, Geek, porque claro, la gente se ha acostumbrado a mi voz, pero Geek es tan dueño del canal como yo. Siempre digo lo he traído, pero igual hay vídeos en los que yo no salgo, o sea que esto es así. Y salgo yo. Exactamente. En fin, ¿de qué va esto de los animes? Porque otra cosa que nos gusta, aparte de los MMORPG, ¿vale? Y escribir y yo qué sé, y cosas que vais viendo por el canal. Y leer y gachet y bufú, de todo. Pues en vez de, también nos gusta mucho el anime. Y nos pareció, siempre hablamos de anime entre nosotros, cuando estamos jugando a Vainal o cualquier cosa, o por WhatsApp, vemos serie, alguna serie la seguimos a la vez. ¿Has visto esto? ¿Has visto? Es la nueva temporada de... salen ahora todos los nuevos animes. No te pierdas esto, que está brutal. Exactamente. ¡Uy, en Netflix han puesto esta serie! Yo qué sé. Y bueno, es un tema muy recurrente de nuestras conversaciones y pensamos que también podríamos hacer algún vídeo sobre esto. Y vamos a empezar con este y a ver qué tal, si os gusta y tal, si funciona, pues hacemos más. Si no, pues ahí se quedará como un experimento. Correcto. Así que, nada, vamos al lío. ¿Qué te queda ahí de esto, Geekko? ¿Y de qué va? Hoy hemos traído el primer vídeo, es el top momentazos épicos de anime. Todo esto se me ocurre a mí, el decir, después de... no sé con qué fue. Con el final de la temporada de Haikyuu, o Haikyuu, no sé cómo se llama Haikyuu, ¿no? No sé. El final de la segunda temporada, que nos vinimos muy arriba y dije, hostia, sería muy guapo hablar de nuestros mejores momentos. Porque hay unos cuantos a lo largo de... Hablaremos un poco también, porque en este caso de Haikyuu, hablaremos un poco de qué va la serie, por si alguno la conoce. ¿Vale? Para que se haga una idea. Porque, claro, una cosa es que hagamos un comentario sobre, yo qué sé, sobre alguna serie muy conocida, pero igual alguna serie es más desconocida porque igual no ha llegado a vuestro país y está solo online, o lo que sea, pues cuatro cositas para que sepáis de qué va. A ver, yo creo que son momentos muy míticos que si la gente le gusta el anime y lo ha visto, seguro que se acordarán. Y yo creo que esto va a servir más para eso, porque si no... A ver, un poco de spoiler tiene. Yo creo que vamos a intentar mantener, sobre todo en las que están en curso, como Haikyuu, no spoiler. Hablaremos de qué es lo que nos emociona, pero no cómo acaba. Eso es. Entonces, por empezar por uno, vamos a empezar por este que comentábamos, que era Haikyuu. Haikyuu, que es una serie de anime de voleibol. Así dicho, la verdad es que suena un poco ridículo, ¿verdad? Suena a Sergio Llana. Eso era en tenistas, ¿no? Tenistas creo que también. Creo que había una de voleibol de aquella época también. Pero es una serie de voleibol llevada a los tiempos actuales, con un ritmo muy frenético, que yo personalmente creo que si pasas los primeros capítulos de la primera temporada, que son un poco más, pues, el inicio, ¿no? Que explica el inicio de los dos protagonistas, porque a diferencia de... Ha de ser un colocador, ¿vale? Que es el que sitúa la pelota para que los demás jugadores rematen. Un colocador que tiene una habilidad excepcional. Y después un rematador que es muy bajito, pero es muy rápido y salta mucho. Eso es. Y es muy insistente. El pesado. El pesado, sí, sí. Entonces, pues bueno, en esta serie lo que tenemos... No voy a hablar del último capítulo que hemos visto, porque yo creo que... Sí, bueno. Voy a hablar primero del episodio 24. No, no hablo del último que hemos visto, porque entonces me vengo otra vez arriba. Sí, no, hablo del episodio 24 de la segunda temporada. Para mí es entero, es uno de los mejores capítulos de anime de deporte que yo he visto en mucho tiempo. Este anime, entre otras cosas, en los partidos que tiene, a mí personalmente me pone en tensión. Yo creo que a ti también, Drake. Mucho. Es como si estarías viviendo un partido de verdad cuando sabes que en realidad haces animación y que ya saben cómo va a acabar ese partido de antemano, porque hay un manga. O sea, pero está tan bien hecho, está tan bien rodado y el argumento está tan bien hilado que te metes dentro de cada episodio, de cada capítulo. Y tiene una cosa muy buena y es la banda sonora y el montador que hace el montaje de los episodios me parece de lo más brutal, de lo más brutal. Es que está muy bien llevado, nunca sabes qué va a pasar. Esperas que ganen todo el rato, pero es que no siempre ganan. Y ahí te rompen, no sabes cuándo te van a partir la espalda con un hachazo. Y digo, madre mía, ¿y ahora? ¿Pero por qué? Cuando tú crees que va a pasar algo, no pasa. Te putean, estás en tensión, no entienden nada. Digo, ¿pero por qué tanto sufrimiento? O sea, siempre sale alguien más épico que el anterior. Siempre hay un jugador que hace una cosa que te queda... Madre mía, digo. Pero a ver, una cosa muy importante, no hay poderes. Eso es. A diferencia de la que luego vamos a hablar, que tienen poderes mágicos. Esto es voleibol. Esto es voleibol. No sé si Drake, como metido con el canal de YouTube, te habrá quedado algún vídeo de los que he estado viendo. Hay una de las mejores jugadas de voleibol en el mundo real, digamos. Y son igual de épicas o más que las que vemos en el puto anime. Pero en esencia es voleibol. Hay un remate raro que se inventan que dices, bueno, esto es un poco pillado ahí con pinzas. Bueno, pero veían a ser basado en algo. O sea, no es un tiro de fuego. No, no. Todos los remates son remates de verdad. Al final juegan mucho con las dejadas, con las colocaciones, con salvadas in extremis. No sé qué, no sé cuántos. Pero es muy brutal. Es muy, muy brutal. Y a esto habría que sumarle el cuarto capítulo de la tercera temporada. Que aquí sí que no vamos a decir nada porque sería un spoiler muy vasto. Pero que no lloré. Yo lloré. Las lagrimillas. Las lagrimillas que le sale al personaje. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa. No vamos a decir nada, ¿vale? Yo te puedo decir que yo estaba ahí. Que vamos, que si llegas a ir mi pareja y me mira y me dice. Yo digo, ¿qué te estás haciendo aquí? Y tú me lo has visto con los ojos, ¿sabes? En lagrimados. Yo no sé. Diciendo, ¿qué te pasa? Y dices, no. Es que lo ha conseguido. Y dices, ¿el qué? No, no. Yo me he visto ese capítulo tres veces. Tres o cuatro veces. Creo que tres veces entero. Y otro justo esa parte. ¿Sabes? De decir, qué guapo es este momento. O sea, y me parece tan, tan bien llevado. Porque son los cuatro menos capítulos son para llegar a este momento. En realidad, en realidad, las dos primeras temporadas de ese personaje, efectivamente, es para llegar a este momento. Y es de lo más grandioso que he visto en anime. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente, que si no, esto se nos va a una hora. Pero bueno, este es más largo porque la vemos los dos y está en activo, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo otro será más cortico. Siguiente, el tuyo. ¿El mío? ¿Siguiente? Elige tú. Mi serie favorita de anime, ¿vale? Ya lo digo. Aunque la de volei está ahí pugnando, ¿no? Por colarse. Es Hajime no Hippo. Hajime no Hippo es un clásico del anime ya. Porque tiene tres temporadas, creo que, y dos sobas, si no me equivoco. ¿Vale? Es un anime de boxeo. En el que pasa un poco lo mismo que con la de Hakyu. Que no inventan nada. Es decir, es boxeo. De hecho, el creador de la serie era boxeador. Con lo cual, sabe lo que hace. Y es más espectacular porque hay cortes de aire. Cuando uno pega un puño en cámara lenta, el aire se desplaza alrededor del puño, ¿no? Y queda muy espectacular y tal. Pero todos están basados en movimientos, golpes y luchas y estilos de gente real. Incluso algunos nombres tienen el nombre de su creador. Son luchadores. Claro. Yo pensaba, yo pensaba, digo, hostia, esto no puede ser. Y no, sí, sí, sí. Correcto. De hecho, yo que sé, hay un golpe, hay una defensa que la usa Mike Tyson y es una de las defensas que usa el protagonista, ¿no? O el golpe al hígado, o el golpe de la gacela, yo que sé. Golpes que parece una chorrada, dice, esto se lo ha inventado porque es espectacular. No. Existen. Alguien los había hecho antes. Y le puso ese nombre. Aunque pareciera triste. Aunque pareciera triste. A mí me parece, es un anime que es muy interesante. Siempre está en los tops de todo el mundo. Como anime. Como completo. Es que es tan bueno. Y yo reconozco que yo me quedé en la primera temporada porque es que lo vi hace tanto, tanto tiempo y mi problema ahora es encontrarlo para poder verlo. O sea, es ver dónde coño puedo encontrarlo para poder verlo. Desde aquí pido al señor Netflix que si puede que lo muestra. Que ponga a Jaime Noipo, ¿no? Pues mi momento, ¿vale? Ni siquiera es el prota. Mi momento, que el prota tiene muchos momentos épicos, ¿eh? Como el que cuida, ¿no? El que custodia al prota, ¿no? Que dice, bueno, aquí tienes el cinturón de Japón para ti, ¿vale? Y yo me voy a enfrentar al campeón del mundo. De mi peso, ¿no? Hay un momento, porque ya era un tío que le había pegado una paliza muchos años antes, cuando era más joven y arrogante, ya tenía la experiencia y tal. Y tiene un golpe que se llama hairbreaker, ¿no? Que es algo así como el rompecorazón, ¿no? El rompecorazones. Sí, con la serie. Básicamente lo que hace es, en vez de, cuando tú pegas un mirazo, si vosotros situáis el puño, lo situáis con la palma hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que él hace es ponerlo con la palma mirando hacia el otro brazo, ¿vale? Imaginaos que sois diestros, con la palma mirando hacia la otra mano. Entonces, cuando pega, para romper una defensa, entonces lo que hace es girar el puño, ¿vale? Haciendo como una especie de turbina, ¿no? Digamos. Entonces, claro, desliza el guante, desliza entre los dos brazos y parece ser que cuando, si le pegas un golpe muy seco al corazón, eso no lo probéis ahora. Me parece a nadie. Ni con vosotros mismos. Claro. O sea, si al parecer, durante el... Tienes como que te quedas como congelado durante dos segundos, me refiero, te quedas sin respiración durante dos segundos y eso es lo que aprovecha, ¿no? Ese tío para reventarte la cabeza. Y hay un momento en el que le está pegando una paliza el campeón del mundo y consigue colar eso, que se levantan todos en el estadio, me levanté yo en el trabajo, ¿vale? Que cualquiera que hubiera visto dice, tienes un problema, chaval. ¿Vale? Y espectacular, ¿eh? Espectacular. Vamos, o sea, vi ese trozo dos mil millones de veces. O sea, espectacular. Qué guapo, qué bueno. Sí, 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 sí que es de levantarte. Es de levantarte. Sí, sí. Ay, en fin. Venga, siguiente. Después del gran Ayimo Ippo, por terminar con los de deportes, Kuroko no Basket, que es también serie reciente, está terminado. Es una serie de baloncesto que dura tres temporadas de 24 capítulos, creo que es cada temporada, una cosa así. No, 25, 25 capítulos. De momento, bueno, en principio el manga está terminado, no creo que... Creo que hay alguna película o alguna nueva, pero bueno, básicamente es un anime de básquet, donde Kuroko es el sexto hombre de una generación de prodigios. Y entonces, bueno, toda la historia se desarrolla. De nuevo, aquí pasa algo muy parecido como en Haikyuu, donde los protagonistas son dos. Uno es Kuroko, que Kuroko no Basket es, viene a ser la traducción, sería algo así como el baloncesto de Kuroko. Igual que Ayime no Ippo es el inicio de Ippo, creo que es, porque Ayime creo que es inicio. Son los inicios de Ippo, algo así. Ippo es el... Se ha llamado así, ¿no? El protagonista. Ippokun. Pues eso, el Kuroko no Basket. Y lo he dicho, son dos, el protagonista que era... Sería un base, ¿vale? Eso es. Un base extraño, que ni siquiera es titular y... Y conoce a un... A la Pivot, porque en realidad es una especie de A la Pivot, ¿vale? Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno. Que... Y es la historia de estos dos como van enfrentándose a toda esa generación que han ido separándose en distintos equipos, ¿no? Aquí sí que hay algo de magia, porque... Más que magia, yo diría que es una exageración... Fantasmada. Es una exageración de la realidad, pero se les ha escapado de las manos. Sí. A ver, es la exageración de los triples, la exageración del estar on fire, la exageración de la defensa brutal de un tío que es un pivot que pone bloqueos desde el otro campo, básicamente, y la exageración del control del tempo y demás. ¿No? Es cada uno de los otros... El base, macho. Con su ojo. Sí, hay poderes. Es una exageración de esos cinco conceptos. Y la exageración del pase, que es la exageración de Kuroko. ¿No? Porque hace kames. El pase imprevisible. Hace kames. Kames. Le viene el balón y según le viene no puede ni siquiera tocarlo. O sea, no puede coger el balón a dos manos y pasarla. No, no. Tiene que hacer un golpe con la palma de... Igual que el golpe de antes, ¿sabes? Le pega con la palma y gira la palma y entonces sale el balón ahí. Bueno, el final me parece de lo más mágico que hay también en un... Me fliparon mucho y malo. En un anime de deporte. Más que... Pero a mí me parece brutal esos diez últimos segundos de... Yo creo que fue el último capítulo que es cuando termina. No sé si termina en el 24 y luego en el 25 hay algo. Creo que no. Pero ese... Esos diez últimos segundos del último partido en el cual para terminar te ponen la canción que llevabas dos temporadas y media sin escuchar porque te ponen la primera canción del anime que habías escuchado en la primera intro. Y se vuelven a ese primer capítulo donde empezó todo. Esa manera de unir el principio y el final del anime me parece acojonante. Y ya está. Ese es otro momentazo. Épico. Épico porque además este lo vivimos también en paralelo y este fue bastante chulo también. Muy guay. Después vamos con otro momento épico que yo creo que... Pero es un momento épico pero de otro estilo. ¿Vale? Que vamos a... Bueno, voy a saltar de serie a Naruto. ¡Naruto! ¿Vale? Aquí voy a hacer un poco de spoiler pero es una serie bastante vieja y este capítulo es muy viejo así que... Todo Naruto es viejo y no hay que explicar que Naruto y la aldea de la hoja ninjas y demás. Ese es el resumen, ¿no? Si estás viendo este vídeo habrás visto a Naruto y conocen a Naruto. Bueno, no. Estoy intentando descubrirlo y le vamos a chafar alguna cosa pero bueno. Son muchos capítulos hay muchas cosas que chafar los tranquilos. ¿No? Digo yo. Sí, sí, sí. Bueno. En Naruto ¿Vale? Hay... hay un personaje que se me acaba de quedar en blanco la cabeza con el nombre Shigamaru Shigamaru ¿Vale? Que es un personaje que su jutsu, su poder ¿no? Su habilidad de ninja es controlar las sombras es decir, su sombra la amplía se junta con la sombra de los demás y pasa a tener control como si fuera marioneta de los demás. Perfectamente explicado su poder Perfectamente Pero su real su poder real ¿Vale? Es que es un genio estratégico es decir cuando él entra en combate tú no lo sabes aunque tú quieras saberlo no lo sabes pero él ya sabe cómo va a acabar aunque vaya a perder él ya sabe cómo va a acabar ¿Vale? Y si pierde y lucha es porque quiere ganar tiempo o algo ¿Sabes? No hace es un tío muy vago ¿Vale? Es un tío muy vago y además me encantaba digo es como yo Digo ¿Qué vago es? No se esfuerza nada Digo Maldita sea Pues hay hay un hay un hay un momento en la serie en el que muere su maestro que es un tío muy épico ¿Vale? Que tiene unos poderes muy random tampoco va a entrar en sus poderes porque es un poco así tiene una especie de puños americanos y hace que el filo y hace que el filo ¿No? ¿Cómo era esto? El chakra El chakra, sí y aparte un rollo de fuego bueno es igual un buen rollo de humo y tal en fin pero es lo de menos muere spoiler en la boca muere ¿Vale? Ese momento ¿Vale? que muere ver al equipo de alumnos con la casa desencajada y que se pone a luchar contra el que acaba de matar a su maestro con un plan y tal es tan épico ese combate todo el rato con la muerte del maestro en la cabeza es súper épico es otro rollo de epicidad no es de los que te vienes arriba sino de los que te vienes abajo y tienes como rabia porque me da rabia que hayan dejado de dibujar un personaje ¿Sabes? Es lo que tengo que decir ya está ya no lo dibujan más y punto no ha muerto nadie Te ponían la canción de Sadness and Sorrow ¿Sabes? Y te quedas así y te dejabas llevar por el odio del personaje de Shikamaru y de sus dos compis y bueno un momento épico de bajona pero épico al final Sí, sí eso es de de lagrimita Next Dentro de Naruto sin salirme Naruto y sin spoilear tampoco mucho porque es en el episodio 9 si no me equivoco 7, 8 y 9 creo que 7, 8 y 9 creo que fue es la pelea de Zabuza el primer ninja digamos la primera pelea seria que tienen anteriormente no había tenido alguna pero es cuando en su primera misión que se encuentran con Zabuza que es este este ninja malo que es un asesino que tiene a otro niño a su cargo y demás en la muerte de Zabuza me parece uno de los grandes momentos del anime porque unía a Naruto que en aquel momento Naruto era no se hacía mucho tiempo que no se veía un anime así y la epicidad de la muerte de un ninja que había sido muy malo y justo en el último momento al final decide que que es una pena que lo que ha estado haciendo se da cuenta que tiene remordimientos y tal porque muere el otro niño y acaban palmando los dos y tal ese momento me parece también mágico aquellos que se acuerden de esa muerte imaginaos que no puede mover los dos brazos y le pide a Naruto que le dé el no se si le pide a Naruto o se lo coge alguien le coge el kunai con la boca y se va a pelear contra los mafiosos y tal en ese momento es muy 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 guapo muy guapo siguiente siguiente me voy a una peli un clásico un clásico que si os gusta el anime incluso si no os gusta os suena a la de piso que es Akira 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 que es es una peli que todo 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 fan de género fan de de las películas tiene que ver porque es brutal ¿vale? momento épico música ¿vale? música de posapocalíptica japonés ¿no? esas campanitas de sueltas ahí con sonidos extraños de fondo la moto roja ¿vale? Kaneda en la moto con el láser al hombro Tetsuo en su trono en el en el estadio ¿vale? con la mano hecha de chatarra que se está extendiendo se está enraizando los cables ¿no? sí y cuando llega allí le dispara y y empieza a mutar y a a como se regenera pero en exceso y empieza a convertirse en una en una enorme masa amorfa ¿vale? que se come a sí misma y también se come a a a Kairu Kairu era o no me acuerdo hace muchos años a su chica ¿vale? a la chica de Tetsuo ¿vale? y el momento en el que grita con la voz esa cultural de Kaneda ayúdame con la música de fondo el tío cortando con el láser la moto intentando no morir ¡buah! es que es súper guapo o sea es súper guapo ese 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 trozo es épico pero vamos por mil es una pasada esa peli es brutal por cierto si la veis porque no la habéis visto o si la recordáis la queréis volver a ver el nuevo doblaje es un mojón o lo veis en original o con el doblaje antiguo el nuevo doblaje claro evidentemente no son las mismas voces porque las voces se han cambiado ¿no? pero pero tú estás esperando el tono de las frases y no es el mismo tono siquiera y te desconcierta mucho no me gustó nada sí es que no he visto yo me acuerdo de Akira hace muchísimos años cuando salió yo creo que tenía el VHS por ahí por casa pues si yo me la compré en DVD que hicieron un hicieron un limpiado de imagen y eso y venía con el nuevo doblaje o el antiguo puse el nuevo y tardé cinco minutos de peli en volver al viejo o sea así ok next sigamos con con películas eh Sword of Stranger que no sé cómo se traduce ¿la espada del extranjero? no 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 ¿el extranjero de la espada? el extranjero el extranjero con espada no sé no me acuerdo a ver si lo puedo dame un segundito bueno Sword of Stranger ¿vale? que es eh no es que viene aquí hijo ¡maldita sea! qué rabia me da no haberme preparado esta puta mierda pero si da igual justo este momento no joder llegó así no 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 el samurái sin nombre ¿el samurái sin nombre? el samurái sin nombre se llama en castellano o sea el extranjero con espada vamos sí lo que hemos dicho el extranjero con espada vale no voy a explicar demasiado el argumento de la película es una cosa extraña donde un niño se medio pierde y acaba encontrándose con este samurái que es el protagonista que no me acuerdo ahora como como se llamaba el niño se llamaba mira lo voy a ya que lo tengo aquí ¿puede ser Nanashi? puede ser el nombre puede ser el nombre de Nanashi el 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 samurái Kotaru Kotaru es el crío y Tobimaru es el perro eso es primero la banda sona es bestial y hay un momento hacia el final de la peli yo creo que son 10-15 minutos que acaban en una batalla en la cual se enfrenta nuestro samurái contra el holandés que es el extranjero que forma parte de un grupo que están intentando capturar al crío vale la pelea contra el holandés es acojonante pero es que todo todo esos 10-15 minutos ¿tú la has visto esta peli? sí hace muchísimos años es que ese momento cuando empieza la la música si la habéis visto es para ponértela en Youtube porque está para poder verlo y es acojonante esa pelea contra contra el holandés no voy a decir cómo acaba pero bueno me imagino que todo el mundo se lo imaginará épica a tope ¿no? sí, sí, sí siguiente bueno vamos a hacer las dos últimas ¿vale? ok hago una más y tú haces otra más vale Initial D Initial D Initial D esto es una serie que yo entiendo que mucha gente igual no le gusta pero que yo me la he tragado capítulo tras capítulo y va sobre coches eso es son carreras callejeras de coches ¿vale? de ascensos de montaña y ascensos a montaña y para que os hagáis una idea el protagonista es el hijo de un vendedor de tofu ¿vale? y super épico y él es ex corredor callejero ¿vale? y en su coche humilde ¿vale? tiene está está puesto todo muy bien ¿vale? para que el coche funcione está cuidadito el motor está cuidadito todo está bien es un coche de carrera de la época ¿vale? pero que claro hoy en día pues es un mojón CT ¿no? es un Too Fast Too Furious de los 90 ¿no? sí y entonces ¿qué pasa? que un día sin querer se mete en una carrera ¿vale? contra bueno sin querer bueno sin querer queriendo se mete en una carrera porque el tío es un pasote le da un poco igual al principio correr ni nada entonces se mete en una carrera y le gana un coche teóricamente muy superior ¿vale? un coche bastante mediocre y la gente con eso la situación es que él en esa misma montaña se la hace todos los días lo más rápido que puede para ya repartir el tofu ¿vale? así de momento es triste me lo gola un montón pero te has dado cuenta que es un par de un dos lo que he dicho siempre el de ¿y mismo no empezó a poner así? se ha repartido el tofu y su padre dice que tiene que correr pero con control que si tiene que llegar tarde para si tiene que levantar la mitad para estudiar a clase y te sentiras tarde que te joda básicamente ¿vale? tienes que correr y para controlar la velocidad lo que le ocurre es poner en el costavasos del coche un vaso casi lleno de agua ¿vale? y lo que tiene que llegar es que sin derramar nada de agua ¿sabes qué pasa? puede correr todo lo que quiera siempre y cuando no derrame nada así que tiene un control del coche brutal ¿vale? y claro con esa perfección con la que lleva su coche claro él es bueno conduciendo su coche no le puede sacar de ahí y es muy espectacular ver las carreras porque hace unas cosas más guapas todas cosas también de carreras no es que tengan poder ni los coches puelan ni nada es conducir hace cosas hace unas paranoias muy guapas ¿vale? no recomendables que no repetiremos por si a uno le da la idea de hacerlas pero que bueno es muy muy espectacular esa serie y hay una carrera ¿vale? que claro que ya hay una carrera que corre contra ya en equipo ya pasan las temporadas y tal y corre contra uno es la mano de Dios y el otro es el pie de Dios ¿vale? o algo así ¿vale? esos son los apodos son gente mayor ¿vale? gente mayor son cuarentones largos ¿vale? cuarentones largos que en su época habían sido la hostia que ahora tienen ahora enseñan a otros pero que han escuchado hablar de este equipo que está ganando en todas las en todas las prefecturas de allí y que van a luchar contra ellos luchar correr contra ellos y es muy guapa la carrera que se pegan ¿vale? y los motivos por los que por los que gana el prota es muy chula es para ver la carrera porque además te mantiene en tensión nunca sabes muy bien por dónde van a ir y no sé la verdad es que es otra serie que es chula pero yo reconozco que te tienen que gustar los coches porque al final son carreras de coches si no te gustan los coches no te va a gustar la serie o sí ¿no? no deja de ser un anime que te puede parecer un poco extraño pero sí yo creo a ver carreras de coches lo que no le gusta es ver una carrera de Fórmula 1 en la que no haya adelantamientos no tiene que ver porque hay hay curvas adelantamientos cosas raras hay algún que otro accidente no sé y cómo va evolucionando también el personaje cada vez como que le mola más correr ¿sabes? está diciendo hostia es que es divertido y la verdad es que es una serie muy chula y tampoco tan famosa es famosa Inity Aldi ¿tiene algún videojuego? si no me equivoco sí alguna cosa ya hay y el mayor problema que puedes encontrarte ahora mismo para verte Inity Aldi aparte de encontrarla es que igual no ha envejecido todo lo todo lo bien que quisieran las carreras los coches las carreras están hechas en 3D digamos ¿no? está hecho por ordenador y claro huele un poco pero no hace tantos años sacaron la última temporada que se ve bastante mejor o sea que bueno que si aguantáis la primera temporada la última se ve un poco mejor ok vale pues para terminar termino yo iba a hablar de Kenshin y su batalla contra Shisho Makoto pero no que esa es épica me voy a Sword Art Online vale Sword Art Online no sé si todo el mundo lo conocerá supongo que sí si no mini break para contarlo un juego de realidad virtual donde la gente se conecta en su primer día después de la fase de beta y o sorpresa aparecen en el mundo cuando hablamos de realidad virtual hablamos de realidad virtual completa es decir tu mente en otro mundo tu mente si tu subconsciente pasa a estar en otro mundo y tu cuerpo con el casco está totalmente paralizado en el mundo real vale y sorpresa no hay botón de logout vale no hay botón para salirse y a partir de ahí si mueres en el juego en el videojuego mueres en la vida real y esa es la premisa y para poder salir de esa especie de pesadilla lo que tienen que conseguir es hay una torre de 100 pisos donde están viviendo es una especie de castillo gigante pero que castillo que cada planta es como si fuera un mundo ¿no? porque tiene yo que sé hay hay lagos etc hay bosques y tal y y sin más y si llegan al último piso y matan al boss final se acabaría el juego y todos los que estén vivos en ese momento se liberarían créeme que no están todos vivos sin más en ese en esta serie en Sword Art Online la primera temporada ¿vale? hay un hay una pelea contra el primer boss tocho que parece que van a morir que se meten ahí Kirito y ¿cómo se llama la chica? no recuerdo la chica ¿A Asuna? ¿Asuna? sí, Asuna se meten Kirito y Asuna y si no me equivoco también el otro colega que les va acompañando sí, el que es Samurai ese sí que no me acuerdo el nombre el que va de rojo se meten en en esa pelea porque se adelantan una especie de de los los típicos soldados este con el general que es un medio suicida que quieren llegar hasta el final y no sé qué y porque se creen los más guays y el bicho les les está palizando y los va a matar y entonces para defenderse de ese bicho azul todo va muy mal Kirito les pide un minuto al tío este y a Asuna que lo intenten controlar un minuto y es en ese momento donde dice tengo que es el momento tengo que utilizarlo es ahora o nunca y de repente porque hasta ese momento Kirito solo había utilizado una espada saca la segunda espada que capítulos antes le había forjado una chica de hielo creo que era y saca las dos espadas y por primera vez vemos el Dual Will y es el único personaje que tiene el Dual Will de todo el juego y machaca vivo al puto boss final de esa mazmorra con la música de Sword Art Online que es también muy épica y es bestial ese momento también es guapísimo y hasta aquí hasta aquí pues si podríamos continuar a The Ternum con miles de series y películas y momentos épicos pero tampoco queremos que el vídeo quede muy largo y tampoco sabemos yo que sé tampoco sabemos cómo va a funcionar este tipo de contenido así que lo vamos a dejar por aquí y así vemos vuestros feedback si os ha gustado si queréis más podemos hablar de alguna serie concreto podemos hablar de temas de anime de mangas y yo que sé o hacer también series que van a venir series que recomendamos yo que sé podemos hacer un montón de cosas con el anime porque nos gusta también mucho y lo seguimos habitualmente así que nada gente decirnos vuestros comentarios y vuestras impresiones aquí abajo y como siempre pues nada pues en vez de seguir jugando seguir viendo anime nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego venga hasta otra